hola gente aquí voy a otro capítulo de este juego de sábado y investigando me he dado cuenta de que acordáis lo que conseguí por matarme al dragón negro la recompensa que era un predato lo que sea por mirar lo que era era un amuleto que te sube el ataque pero claro mira lo que me va a bajar después a mí entonces prefiero que creo que si le sube algo subiera a azuno porque yo aquí también tenía bastante ataque para que quede más a ver pero aquí me baja la defensa cuánto 40 no 40 no no hola aquí se queda bueno hoy vamos a vencernos al al siguiente jefe extra vamos a ver vamos a ver cómo se me da este que si no me equivoco tiene que ser la hidra negra que me equivocaré seguro como siempre me equivoco como veis no lo he hecho es un guijimbuste y me voy a dar un protector también de beso un amuleto protector esto era un amuleto de ataque y este será de repente en fin vamos a ello vamos a ver cómo es el bichaco quién es el amor hermoso entonces el otro quién es me cayó que el otro era este por nada ha amaltesado este más joderoso no me va a dar aquí tiene 36 ataques pero la cosa es esa como yo estoy muy fío de nivel a mí mismo me va a costar que me va a costar menos que que jugando sale por primera vez que hay un pedazo de pedazo de pedazo de pedazo de pedazo que no voy a decir la palabra pero cuando me entiendo vamos 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 uff ah bueno es un nuevo ataque tuyo te mete un talegazo con la cabeza que te vea en los clavos que te quita 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 bastante el cabezón el cabezón el cabezón el cabezón el cabezón el cabezón que todo lo decía en el video anterior joder acafe ya que se viene mucho pica una perla en la infracción lo que no me acuerdo es este el 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 es pero el 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 ataca el 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 yo no sé lo que viene de crisis pero bueno haber dado cuenta con... yo creo que lo que hace la unión es que lo deja como inmortado la unión y ya lo deja paralizado, como unos segundos ya cuando se da el lugar de hacerle un ataque especial y pues ya está como como... rico, no salga palabras, otra y así como paralizado unos segundos por la parada en crítica, todas cosas siempre le quitas más bueno ahora tiene que hacer 3, tiene un equivoco, ahí le da la misma, es la misma frase que lo otro, le traga en los brazos y no va a haber nada recordar que siempre este... 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 en rojo todo el ataque que vaga va a ser multiplicó por ti entonces vaya, pero es que cada ataque lo va a hacer 3 veces seguido ok, y también el enemigo vaya, ahora manejo por todo tipo de mentirosos, eso lo llevo y también, es que cuando le traen la marca de las rojas creo que es cuando lo vamos a hacer y es cuando... me sueltan ojaito, cada vez cuando, se está... suena como si la wea aquí toma curaza yo como sueltan ojaito, pero al menos no me muero historia, ya... ya... fuera esta nube pero la historia, que me equivocó la historia, sí bueno, la mayoría de los brazos tienen que dar la experiencia, y no se dan lo que pasa y no se dan lo que pasa oh miro, ya suertabilidad ah, me quiera que tenga que hacer si esa yata que puede que haya ahí, no se la pase ahora perdí que me está costando poco pero en ese momento me dio a no estar tiritando pero tiritando tiritando bueno cuando me ponen así ah y una cosa cuando decía una parrimedia o así va a ser lo de unión muchas veces seguía yo no este sino todo todo y 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